¿Qué piensa la muchacha? Que piensa la muchacha que pila y pila, ¿qué piensa el hombre torbo junto a la vieja? ¿Y qué dicen campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen quejas? Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. En el fondo hay un santo de a medio beso, una vela que mueve en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. En el fondo hay un santo de a medio beso, una vela que mueve en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice.